Los dibujos están aceptables, aunque yo hubiese puesto alguno más o explicando un poco mejor cuál es el movimiento, porque ahí ponéis un ejemplo en el gráfico 2, pero no sé muy bien cómo es lo demás. Pero venga, explicarlo y empezar que a la Y-56 estamos a lo alto. Y-57, venga ya. Vale, nosotros vamos a hacer la típica carrera de relevo, ¿vale? Pero el relevo en vez de ser un testigo va a ser una chaqueta, preferiblemente abierta. Así que cada grupo tiene que tener una chaqueta. Vamos, vamos a tener un problema. Es una solo, simplemente, por grupo. Vamos, estamos 30 personas con él. 33. Bueno, va a ser grupo de... Vale, 30, 30. Sí, estamos 30. ¿Vale, está aquí tú? Sí, lo mismo. Sí. En el otro ha salido un 5 por 4, un 6 por 5, 30. Vale. 5 grupos de 6 personas. Ah, está, sin problema, sin problema. Y te he intentado. Venga, igual, venga, seguid, seguid rápido. Vale, entonces se van a colocar 3 personas aquí del mismo grupo y otras 3 personas aquí, ¿vale? Aquí se van a colocar la primera persona de este grupo, se va a poner la chaqueta o lo que se vaya a poner, y hace el circuito, el circuito, ahora voy ya, tiene que darle el relevo, que es la chaqueta, al compañero, y el compañero no puede empezar a salir hasta que no tenga la chaqueta correctamente puesta. Hay que brocharla. ¿Sí? No, 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 chaqueta abrochada. No, esa es la chaqueta. ¿Para que te la broches? ¿Para que te la broches? Claro. Sí, o sea, que todo el tema... Hay que brocharla y si no la brochas, no puede salir, sería una penalización. Venga, rápido. Y eso, y darle a lo siguiente, y el juego acaba cuando todo el grupo ha recibido la chaqueta, y ese será un punto. Como objetivo meta, hay que terminar con 5 puntos para que gane el grupo correspondiente. ¿Para que tienes 5 puntos para que gane el grupo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!